Ok, bueno, muy buenos días a todos. En esta oportunidad voy a presentarles también la actividad 5.2, Diario del Estudiantic y Criterio de Logro de las Ecuaciones Aditivas. Somos el grupo 1, quien les habla Jesús Osorio y nuestro tutor Andrés Pinzón. Abordaré principalmente o inicialmente los criterios de logro, el diario del estudiante, la integración de la evaluación en la instrucción y finalmente la revisión de la información previa. Bueno, entonces, yendo directo al grano, entonces tenemos aquí los criterios de logro y aquí podemos ver el grafo de estos criterios de logro. Presentaré acá el objetivo 1, el objetivo 1, otra unidad didáctica para recordar un poco el cual es determinar la ecuación aditiva que modela una situación en un contexto real. Entonces, en la parte de abajo se presentan cada uno de estos criterios de logro que fueron diseñados basados en las secuencias de capacidades, pero modificadas de tal manera que sean fáciles de entender para los estudiantes. Este grafo aquí, este grafo acá abajo nos puede mostrar cómo o cuáles son todos los caminos que los estudiantes pueden seguir para resolver todas las tareas de este objetivo número 1. Bueno, entonces, uy, 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 se atrabó. Bueno, entonces, ahora sí, presento por acá los criterios uno a uno para que podamos observarlo un poco mejor. Entonces, el estudiante inicia con la identificación de la información que se le brinda en el enunciado y luego de esto el estudiante va a identificar qué datos se le brinda o qué datos brinda el gráfico, el dibujo o la figura o la figura o cuerpo geométrico que esté en la ecuación aditiva. Entonces, aquí no hay una capacidad de decisión o en este caso un criterio de decisión dado que esto está directamente relacionado con la secuencia anterior. Es decir, según lo que se presente acá, es que el estudiante va a llegar a alguno de estos tres caminos. Luego seguiremos con la identificación de que una cantidad depende de otra al sumarlo a restar un valor o identificar un patrón de suma o resta presente en una secuencia para así asignarle un símbolo o una letra al valor al que el estudiante debe encontrar. Bueno, luego sigo, o bueno, el estudiante seguiría con la asociación de los dos valores conocidos con las partes del todo de la ecuación teniendo en cuenta las subestructuras que se las quisimos dejar por acá. Y luego el estudiante deberá seleccionar la resta como operación que vincula los elementos de la ecuación o la suma. Bueno, luego de esto el estudiante decidirá cómo presentar, decidirá cómo representar la ecuación aditiva. Entonces, si lo organiza, si organiza los valores extraídos del enunciado y el valor que debe encontrar de forma simbólica o si lo hace mediante lenguaje verbal y común, para así terminar con la verificación y la justificación del por qué la ecuación aditiva encontrada es la respuesta o da respuesta a la pregunta de la tarea. Bueno, entonces, el diario del estudiante, este es el formato del diario que le presentaremos a los estudiantes. Este diario, de alguna forma, presenta tres preguntas. En el aspecto cognitivo, presenta tres preguntas. La primera, esta número uno que aparece acá, está relacionada o queremos que el estudiante reflexione y evalúe qué ha aprendido, qué ha aprendido con la realización de la tarea. Luego viene la actividad o la actividad del semáforo. Acá queremos que el estudiante mira el nivel de alcance de esos criterios, que se autoevalúe. Y para hacer este proceso, el estudiante deberá colorear con el color rojo, amarillo, verde, teniendo en cuenta el alcance que él considera que pudo tener con los criterios para esa tarea específica. ¿Qué quiere decir? Que todas las, cada uno de los diarios tendrá especificado cuáles son los criterios que el estudiante debe o debió alcanzar en esa tarea específica. ¿Ok? Entonces, para recordar un poquito, la tarea 1.1, nosotros, los prismas es esta que tenemos acá y la voy a presentar para que veamos un ejemplo de cómo el estudiante puede responder al diario, a su diario. Entonces, en esta tarea el estudiante debe observar las imágenes, rellenar acá la tablita que tenemos acá y de alguna forma nos debe decir cómo podemos determinar el número de lados de la base de otro prisma a partir de su cantidad de caras. Luego de eso, el estudiante tendrá, miren acá, solo tiene circulitos los criterios que se activan al realizar esa tarea. Consideramos que, bueno, lo ideal es que el estudiante responda todo verde, pero aquí en este caso consideramos que él puede responder en amarillo estos dos, teniendo en cuenta que estos son los que se relacionan directamente con lo que queremos que él aprenda en la unidad didáctica. Es decir, la identificación de que una cantidad depende de otra y la asociación de los valores con el tema de la subestructura. Entonces, acá, por eso lo tenemos de amarillo. Luego de que el estudiante ya responda acá a esto, él deberá enfrentarse a esta pregunta en la que queremos que el estudiante nos muestre qué dificultades o nos comente qué dificultades presentó con estos criterios que marcó de rojo o de amarillo. Para así terminar con este matematógrafo, el cual es un instrumento que le va a ayudar a los estudiantes a expresar mediante diferentes caritas su sensación en cada una de las tareas, teniendo en cuenta algunos aspectos de motivación. Podemos ver acá este aspecto, el número tres, que le pusimos un ejemplo como que llegó hasta la tercera carita, dado que este aspecto está relacionado con que si le pareció interesante o no, si le generó curiosidad a la tarea. Entonces, como esa tarea no está directamente relacionada con el contexto del estudiante, puede que responda de esta forma. Bueno, entonces acá, muy rápidamente, le voy a presentar la integración de la evaluación en la instrucción, cada uno de los pasos que el estudiante, cada uno de los pasos, sí, que tendremos en cada una de las sesiones, los tiempos. Entonces, tendremos tres sesiones, cada sesión aproximadamente entre 80 y 90 minutos, y tenemos por acá que iniciaremos con la presentación de la unidad didáctica y de los objetivos de aprendizaje. Son 10 minutos, nos enfocaremos en el primero. Luego presentaremos la tarea de aprendizaje 1.1 y le daremos el tiempo para que el estudiante la resuelva. Luego presentaremos la meta y todos los criterios que apuntan a este primer objetivo. Le daremos al estudiante el espacio para que él pueda responder el diario del estudiante. Luego recolectaremos estos diarios y tres niños pasarán al frente a explicarnos o a compartirnos sus diarios. Así mismo pasaremos con la segunda actividad, con la tarea 1.2. Le explicaremos la tarea 1.2. Ellos la resolverán. Daremos el espacio para el diario del estudiante. Bueno, aquí la meta y los criterios de logro y diligenciar el diario del estudiante. Luego recolectaremos los diarios y otros niños presentarán sus respuestas. Bueno, aquí en la sesión 2, quiero mostrarle únicamente esta primera parte porque inicia con la retroalimentación de los trabajos de la sesión 1. Así va a ser también con la sesión 3. Bueno, en lo que concierne a la revisión de la información previa, tenemos acá que hemos corregido las opciones de respuesta acá para poder nosotros determinar si realmente los estudiantes manejan este tema relacionado con, me olvido el nombre. Bueno, con el tema este relacionado de las operaciones, ¿ok? Que comentamos la jerarquía de las operaciones. Eso. Bueno, luego tenemos acá en la tarea 2 de la prueba diagnóstica, quitamos la palabra aproximación y dado que solamente estamos evaluando el concepto de igualdad, no podemos tener la palabra aproximación ahí. Bueno, en lo que concierne a la tarea 4, hemos editado el enunciado de la tarea para ser más claro con lo que, a lo que nos referimos cuando hablamos del valor total en esta figura acá abajo. Y por último, hemos añadido las siguientes capacidades, interpretar datos de un gráfico y utilizar la información de una tabla de datos. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.